Lo siento, es un problema Yo lo siento Pero mi hijo está bien Que bienvenida gente youtube Bien o que? Yo soy Urlob y estamos aqui con nuevo video de Minecraft Estamos con Dfml Hola Dfml Que me reventaste los videos con tu salida Tenia el este al 100 y gritaste Y pues mira, me rupieron Estamos aqui, es que iba jugando unas cuantas partidas de teams Porque este Si, el movimiento ocurre No, no, no Ok Hola, ¿qué pasa? No, no puedo No puedo, no puedo La cara me da risa y aparte eso No puedo Estamos jugando solo unas partidas por diversión aquí Mientras tanto Entonces, sí Se nos ocurrió la idea de caminar la esquina a hacer derps O sea, derps, esa carita, esa carita de hermosa Y yo soy el papá de FML Porque tengo arba y esa cara tan inmunda Que tengo O sea, no, no, no Él es mi nieta, entonces Ni siquiera es mi hijo Entonces, sí, estamos en esas y pues nada Estamos en esas y Pues nada Se lo cargaron Se lo cargaron así de sencillo A ver Este güey se cae al vacío No se cae No, mira, mira, mira No muero Sí muero No vemos en medio No vemos en medio No vemos en medio No vemos en medio Me partió la pierna Ok Hay alguien ya aquí encima Eh, creo que ya Ya no estoy en el brillo Ya no estoy en el brillo Estoy tranquilo Y el güey con una L en el pecho Viene y me intenta matar Yo soy tu abuelo Tu abuelo derp ¿Hiciste blockblazing? Regalale ese buket de agua Deja el agua Deja el agua Sí, sí, sí A ver, pequeño, pequeño Burn, burn Burn, burn Se cargando al pobre Muy bien Primero el que no tiene nada Para que me skille Eso perfecto Y ahora el que tiene todo Uy, damn, damn No, 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 no No decimos No decimos Che, boludo Hasta el tiempo Se mejoró la conexión A tope, güey Toma ya, toma ya Toma ya Toma ya Lul, fue con Ni leí, ese hit, what? Alcanzo, ok Tu reto es matarlo con Con un yunke? Ok, ok, ok Tengo dos, tengo dos Vamos a ver si alcanza Hola Dale, dale, dale Tive, tive, tive Hasta la tiga Sube, cuida Que Te gastas Lo de nuevo Ahí está Sube, cuida Que Te gastas Lo de nuevo Ahí está Quédate 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 Véanme Me reventaron uno Aparte Aunque creo que es Terminator Terminator Yo no ¿Te peto? Creo que no era muy necesario Le hice un GG10 A llorar en esta partida ¿Qué importante soy yo? ¿Ah sí? ¿Por qué? Yo soy la más que tal True Uy, socio Me voy en una de las hojas Estamos runeando Te voy a decir un ratito Que mates a alguien Pero a puño, pero a puño Pero depende como lo tire O que lo mate Que lo mate Te quedan esos dos de arriba Esos dos tienes que matarlos también Con tu Con mi filete Con mi carne ¿Listo? Ah, se me van a caer los lacos Que les queden marcando, acá en las marcas de grasa ¿Listo? Ok, ok, ok Venganse Va a tener que bajar sí o sí Adiós Y que romper Como la quilda de la universidad evita que Claro Evita que gane yo Claro, no sé, no sé por qué Eso What? No, no, no Alguien nos echó poison Oh, pequeño, te has muerto Me tomo todo lo tuyo Buenas Sabes que es lo que voy a hacer Devuélvete Moriste Mirá que tu support Hay support Y el tuyo Pero crees que el tuyo Mira, sobrepasaron los límites de la física Oh, Dios mío Quedo de aquí, creo que Va por ti, va por ti Toma 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 Oh, can't touch you Oh, joder Oh, my God ¿Quieres una gotis de pinca? Ok, creo que Ahí, aquí, aquí ¿Está abajo? Sí, bájate Toma Oh, ojo Happy Oh, tomaya Este man sí me está reventando Puro cuero El poder del derp Entonces, ¿cómo fue? Oh, my God Wombo de F Ok Si sigues rotando Si sigues rotando Ahí está la de aquí Espera, ¿qué? Tiene knockback No, no, ve por armadura Que vas a terminar muriendo Por ser derp No, no, no Si sigues rotando Sigue rotando Porque viene un fucheto Salte ahí Mira, ahí está la armadura Que te rota La espada Espada Botita Así es Ok, peleas ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Creo que Creo que se le olvidó Tirar la enderpearl Que tenía en la mano Sí, sí, sí No Y murió En realidad sería Encontré una alcaida O algo así Creo que era de un pedazo Sí Rato Ya se me iban matando Ase recuey Vamos, vamos, vamos Vamos Tienes una espada de sobra Muy bien, estamos, 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 voy, 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 voy Lol Y, 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 sí Me cagé, sea Ayúdame, ayúdame que tiene un poder Ok, estoy llegando Escucha la espionada de una rota de la pena Ayúdame, ayúdame que tiene un poder